El Gobierno del Estado de Guanajuato destina 2.954.550.000 pesos para ejecutar más de 330 proyectos de obra pública como parte de la tercera y cuarta disposición de la deuda 2020 aprobada por diputados locales, de acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Entre las acciones destacan la modernización de bulevares, pavimentación y rehabilitación de calles, caminos rurales, alumbrado público y construcción de centros regionales de negocios. Como parte de la segunda disposición se realizaron 10 proyectos con un recurso de 1.280.709.792 pesos. Entre las obras destaca en León la construcción del Paso Superior Vehicular en la intersección del Boulevard Hilario Medina con Boulevard José María Morelos con una inversión de 330 millones de pesos. En la primera disposición el Gobierno de Guanajuato destinó una inversión de 1.571.308.000 pesos. La finalidad de las obras es mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses en los 46 municipios. TV4 Noticias.